Este tercer vídeo nos va a permitir establecer el ambiente de trabajo e importar datos de Excel para poder trabajar con R. Una vez arrancado RStudio, nosotros hoy vamos a trabajar sobre todo con esta ventana de aquí, la ventana de script, la ventana que nos va a permitir escribir los códigos que nos van a ser ejecutados por R. ¿Qué es el ambiente de trabajo? El ambiente de trabajo no es más que una serie de comandos de R que vamos a utilizar muchas veces y que nos van a permitir identificar nuestro trabajo y facilitar nuestro trabajo para no tener que repetir siempre los mismos comandos que son los más habituales. Para empezar, es importante identificar el trabajo, identificar a nosotros y identificar al trabajo. En este caso, le damos algún nombre, nuestro script es para importar datos de Excel, cuál es el objetivo de lo que vamos a hacer, quién lo ha programado, tu nombre, si fuera yo, pues esto está hecho en el SSC de la Universidad de Reading en el Reino Unido y la fecha en la que se programó fue el 23 de febrero del 2015. La segunda cosa que vamos a tener que hacer es definir el directorio de trabajo. El directorio de trabajo, yo he definido este, que creo que todo el mundo puede definirlo en su propio ordenador. Este es un directorio, es un directorio en el pisco C, user, cursor, curso R. Este será un directorio que habremos generado antes y en el cual nosotros vamos a depositar nuestros ficheros de datos y en el cual vamos a grabar nuestros scripts y todo nuestro trabajo, nuestros resultados. Bien, definido el ambiente de trabajo, definido el directorio de trabajo, vamos a tener que hacer una cosa que vamos a hacer solo una vez, la primera vez, que es instalar la librería XLSX para poder importar y exportar datos a Excel. Para ello, vamos a esta ventana, a la pestaña de Packages y damos clic sobre Install y aquí le decimos que queremos instalar el paquete XLSX. A medida que vamos escribiendo, se van quedando menos opciones, podemos clicar aquí y instalamos. En algunos casos esta instalación será muy rápida, en otros casos puede llevar un poco más de tiempo. Bien, insisto, esto es una cosa que vamos a tener que hacer una sola vez. Si cambiáramos de ordenador o si volviéramos a instalar el red, tendríamos que volver a hacerlo. Para estar seguros, buscamos aquí en esta ventana y vemos que XLX es un paquete que ya está instalado. Por lo tanto, no vamos a tener que instalarlo. Lo que sí que vamos a tener que hacer cada vez, y por eso es bueno escribirlo en nuestro script, en nuestro ambiente de trabajo, es cargar esta librería. Esto lo vamos a tener que hacer cada vez. Bien, lo que podemos empezar a hacer es ejecutar estos comandos. Los marcamos, vamos a apreciar el error y vemos cómo va haciendo cosas. Bien, el fichero de datos que vamos a abrir es este fichero de aquí. Se llama exp-arroz y tiene los datos provenientes de un experimento hecho con arroz. Había tres variedades distintas, había cinco niveles distintos de nitrógeno y se medía la producción en un diseño factorial. Pues bien, vamos a leer esto y ponerlo en un objeto. Este objeto lo vamos a llamar d.arroz. 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 para indicar que son datos. El símbolo de asignación. El comando es red.xlsx, tiene que ser exactamente esto. Abrimos paréntesis donde vamos a poner los comandos. El primer, ah, perdón, vamos a poner los parámetros. El primero es el nombre del fichero. El nombre del fichero, lo hemos dicho, era exp-arroz.xlx, sx, y vamos a leer la hoja número 1. Y por lo tanto, tenemos que indicarle que vamos a leer la hoja número 1. Podemos marcar esto en nuestra ventana de script, hacerlo correr, y vemos que nos corre. Si vamos a environment, en esta ventana de aquí, le damos, vemos que tenemos exactamente los datos que habíamos visto antes. Bien, con estos datos ahora ya podemos hacer lo que queramos. Podemos hacer la cosa que hicimos en el ejemplo, ya, hacer el attach de estos datos. Y ahora podemos calcular la media de la producción, o podemos hacer un boxplot de la producción estatificada por galos de nitrógeno. Corremos esto, vemos que la media es de 5,13, y aquí tenemos el boxplot, por ejemplo. ¿De acuerdo? Bien, con esto acabamos. Un par de comentarios sobre cómo tienen que ser los datos. Con esto vamos a insistir más veces. Entonces, fíjense que en Excel, para entrar los datos, tiene que tener una forma rectangular. Cada columna es una variable, cada fila es una unidad. En este caso, esta fila de aquí nos dice que este experimento se hizo con el nitrógeno N0, con la variedad V1, y la producción fue de 3.852. Aquí tenemos todos los datos. En esta columna tenemos todos los datos de producción, aquí tenemos todas las variedades. Fíjense en la forma rectangular. Dos, fíjense cómo la primera fila es ya directamente los nombres de las variables. No hay nada. Hemos borrado todos esos posibles metadatos, toda esa información que teníamos, y que no nos va a ser útil para grabarla en R. Por lo tanto, en la primera fila vamos a tener los nombres de las variables. Si las variables son numéricas, van a tener solo números, o si hubiera un valor faltante, sería un espacio en blanco. En las columnas, en las variables que son tipo factor, que son cualitativas, tenemos que tener cuidado y ser consistentes. V1 con V mayúscula no es lo mismo que V1 con V mayúscula. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos que escribir siempre de la misma manera. Si hay que modificar un dato, lo modificamos en Excel, y después volvemos a incorporar los datos en R. No intentemos modificar los datos en R, porque es bastante... Algunos comentarios sobre los nombres de las variables. Los nombres de las variables deberían ser cortos, deberían tener sentido para nosotros. Deberíamos recordar lo que quiere decir. X1, X2, X3 es una mala idea. Mi hidrógeno, variedad de producción es una mala idea. Aunque quizás sean demasiado largos. Y no poner caracteres raros, acentos, espacios en blanco, sobre todo estas cosas, intentar evitarlas porque nos van a dar problemas en R. Un punto sí que se puede utilizar. Para acabar, grabaremos el script en un fichero para poderlo recuperar en las próximas sesiones. Para ello, iremos a File, Save As. Vamos a nuestro directorio de trabajo y le damos un nombre. Por ejemplo, exp-arrof. Y él ya nos pondrá el subíndice .r. Si vamos al directorio, veremos que tenemos el fichero. Lo podemos abrir y ver que efectivamente tenemos lo que habíamos acabado de realizar. Con esto, terminamos esta sesión y hasta la semana próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!